Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo y entramos en materia con los aconteceres de hoy. El secretario general de la ONU recomienda al Consejo de Seguridad el establecimiento de una misión política especial para reemplazar a la misión de las Naciones Unidas para el apoyo de la justicia en Haití, Minijust, el 16 de octubre siguiente. Esta estructura tendrá un mandato de un año, según un documento recibido por Agence France-Presse, asumido por el canal de televisión francés France 24. Será una oficina de asesoría estratégica, encabezada por un representante del secretario general, sugirió Guterres y agregó que esta estructura estará a cargo de ayudar a Haití a lidiar con sus problemas políticos. Este apoyo también se centrará en el campo judicial, dijo el jefe de la ONU, que enfatiza que la aprobación de las autoridades haitianas se solicitará como parte de este proceso. Los ciudadanos de la capital se han manifestado para denunciar la creación de la nueva misión de la ONU para Haití. Para ellos será una nueva violación de la soberanía nacional. Sin embargo, criticaron duramente a los actores nacionales por no haber podido trabajar para evitar al país este tipo de desaires. Cambiando de tema, los estudiantes del Instituto Superior de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad del Estado organizaron el viernes una conferencia-debate sobre el tema análisis de la crisis sociopolítica y propuestas de salida. Solicitan la sensibilización ciudadana y un cambio de comportamiento para facilitar la implementación de un nuevo sistema político necesario para el surgimiento de otro Haití. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la organización Stop Accidentes otorgó por primera vez el precio Wendy Scholl a Lilian Pielpol, directora de programación de Gallo Telequisqueya. Wendy Scholl era una estudiante de enfermería víctima de un accidente de tráfico el 4 de agosto del 2018, mientras se preparaba para presentar su tesis sobre accidentes de motocicletas. Pasando a otra noticia, en St. Mark, los pequeños minoristas están denunciando el alto costo de la vida porque los precios de los productos básicos están aumentando constantemente, a pesar de los recortes anunciados por el primer ministro. También se quejan del recrudecimiento de la inseguridad en la ciudad, dice Nixon de Neís, nuestro corresponsal. También en el departamento del Artibonit nos enteramos de que bandidos armados asesinaron a un comerciante de divisas el viernes en Gonaiv. Pasamos al ámbito internacional. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Bill Shine, entregó su renuncia al presidente Donald Trump. Sin embargo, formará parte de la campaña de reelección del presidente de Estados Unidos en el 2020. Dijo que servir al presidente Trump y a los Estados Unidos fue la experiencia más gratificante de su vida. El exlíder de Fox News lo describe como un honor haber sido una pequeña parte de lo que este presidente ha hecho por el pueblo estadounidense y agregó que espera trabajar en la reelección del presidente Trump y pasar más tiempo con la familia. Renuncia confirmada por la portavoz de la presidenta estadounidense, Sarah Sanders. Antes de cerrar esta edición, deseamos un feliz cumpleaños a nuestros colegas de Gallo Metropol. Este 8 de marzo soplan su vela 49. El presidente de Tecnogroup, el ingeniero Elville Gouge, la administración, el personal y toda la sala de redacción de Telepacifique y el periódico Le Nacional desean un feliz cumpleaños al equipo de Metropol. Señoras y señores, hemos concluido. Nos vemos el lunes a la misma hora. Sigan con la programación de Telepacifique. Excelente fin de semana. Dios los bendiga.